Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 1.07%, el Nasdaq en 1.31% y el Standard & Poor's en 1.07 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brenn se cotizó en 96 dólares con 47 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 89 dólares con 91 centavos. Londres, la conservadora Liz Truss obtuvo ayer la victoria en la elección del liderazgo de su partido, con lo que se convertirá en el reemplazo de Boris Johnson como próxima primera ministra británica. Pekín, 65 millones de ciudadanos se encuentran bajo restricciones de cuarentena absoluta en China a causa de crecientes casos de COVID-19 en medio de la controversial política de su gobierno de cero COVID. Kabul, un ataque de suicida perpetrado el día de ayer a las afueras de la embajada rusa en la capital afgana, dejó un saldo de por lo menos dos personas muertas, incluyendo personal de la sede diplomática. Washington, Gustavo Arnal, de 52 años de edad, quien ocupaba el cargo de CFO o jefe financiero de la cadena de tiendas Abbott, Abbott & Billion de los Estados Unidos, cayó a su muerte desde un rascacielos de la ciudad de Nueva York el día de ayer. Las autoridades investigan los hechos. Bruselas. Los precios del gas natural en Europa se incrementaron en un 26% el día de ayer, después de que Rusia mantuviese cerrado el suministro del bien a Alemania a través del gasoducto principal Nord Stream 1. Como consecuencia, el euro cayó a su nivel más bajo en 20 años durante la jornada y se informó que la actividad empresarial se contrajo durante el segundo mes consecutivo en agosto debido a la caída de la demanda por los altos precios de vida, esto llevando a expertos a afirmar que la eurozona está entrando en recesión de manera casi segura. Washington, más de 150.000 personas continúan después de varios días sin acceso al agua potable tras el paso de varias fuertes tormentas por la ciudad de Jackson, Mississippi, en Estados Unidos. Washington, un juez de los Estados Unidos, autorizó la solicitud del expresidente Donald Trump de que se nombre a un maestro especial para revisar el material incautado de su vivienda de Mar-a-Lago el mes pasado. Con esto, será un abogado ajeno al gobierno, quien revisará el material tomado en la operación y no un funcionario del Departamento de Justicia, brindándole más transparencia al proceso, según lo argumentó su equipo de defensa. Seúl, Corea del Sur, ordenó la cancelación de cientos de vuelos o colegios, operaciones y empresariales al elevarse su nivel de alerta de trifón al más alto ante la inminente llegada a tierra del trifón Inamor. Acciones similares fueron adoptadas en zonas cercanas por autoridades de Japón en su territorio. Washington, las autoridades del norte del estado de California trabajan para combatir un veloz incendio forestal que ya destruyó cuatro mil acres de terreno y generó la evacuación de miles de residentes, algunos de los cuales resultaron heridos por inhalación de humo. Ottawa, las autoridades canadienses informaron haber hallado sin vida a Damien Sanderson, uno de los sospechosos del ataque terrorista perpetrado con puñán en la provincia canadiense de Sasekatshewan el fin de semana, en la que 10 personas fueron asesinadas y 18 más resultaron heridos. Por eso. CC por Antarctica Films Argentina